Continuamos con Obra en Construcción, un espacio donde los escritores hablan de su trabajo. Obra en Construcción Urbe, Ciudad Suburbio también, ¿no? Sí, aparece, está ahí, está en todas partes, ¿no? Este es Buenos Aires de mierda que vivimos ahora con esta musiquita y las autopistas, una ciudad sitiada, con el barrio de Palermo, Hollywood y todo demás, está narrada su construcción y su proyecto de construcción en otro orden de cosas que vos no leíste. En otro orden de cosas es la historia de un tipo que pasa a ser la revolución, a trabajar en la construcción de las autopistas que cambiaron el sentido de esta ciudad y el perfil. Es maravilloso, revelador, un gran poeta, un gran amigo además, yo qué sé. Pero no, gran poeta. Cinco libros quería, me llevaría cinco ejemplares de este. Si estuviera en francés, este. Es un gran libro. Este es un libro que no compraría. Me parece que es un gran poeta, Ust, Ulupec. Pero no, pero bueno, su primera novela estaba presente y se fue, se fue, fue en decadencia y no para. En realidad si me regalan diez libros me llevo, libros de referencia, me llevo diccionarios, manuales de cosas, ¿no? Caros, ¿no? El samba es la voz del pueblo, si alguien le gustó, puedo cantar de nuevo. Creo que cuando yo tenía amigos escritores, que eran Briante y Lamborghini, que eran buenos escritores, y éramos tres marginales directamente, había alguien más. Digamos, no existía el sistema editorial, no estábamos nosotros en el sistema editorial. Pero ahora los escritores son máquinas de leer, de leer, de leer los suplementos culturales para ver quién va primero, quién va segundo, a quién lo levantan, a quién lo bajan. Todo eso, todo eso deteriora, digamos. Mejor sería no tener amigos escritores. Lo mejor sería, ¿sabes qué? Tener amigos ricos. Te voy a leer un poema del último libro, Últimos Movimientos, que se llama, el poema del año 2002, se llama Llamado por los malos poetas. ¿Qué tal el sonido? ¿Entra bien así? El poema que se llama Llamado por los malos poetas, del año 2002. Se necesitan malos poetas, buenas personas, pero poetas malos. Dos, cien, mil malos poetas se necesitan para que estallen las diez mil flores del poema. Que en ellos viva la poesía, la innecesaria, la futil, la sutil poesía imprescindible. O la inversa, la poesía necesaria, la prescindible para vivir. Que florezcan diez maos en el pantano y en la barranca un L, un Juan, un Gelman, como el elefante entero de cristal roto o un Rojas roto, mendigando a la reina de España. Ahora España ha vuelto a ser un reino y tiene reina y rey del reino. España es un tablero de alfiles politizados y peones recién comidos. A la derecha, negros, paralizados, fuera del juego. Y aquí hay torres de goma, alfiles politizados y damas policiales vigilando la casa. A la casa del hombre, por hambre, corren todos y saltan de la cuadrícula y son comidos. Todo esto abunda. Faltan los poetas, los mil, los diez mil manos. Cada uno armado con su libro de mierda. Faltan sus ensayitos y su novela en preparación. Ah, y los currícula y sus diez mil aplais nos faltan. No es la muerte del hombre, es una gran ausencia humana de malos poetas. Se necesitan nuevos sentimientos, nuevos pensamientos imbéciles, nuevas propuestas para el cambio, causas para temer, para tener aquí en el sur. Y arriba, España es un panal de hormigas orientales, rumanas, tunecinos, suecas a la sombra de un rey. Riámonos del rey, de su fialdad, de su fatalidad, de su graciosa realidad. La realidad es un ensueño compartido. La realidad de España es su filosa lengua pronunciando la ñ y su mojada espada pronunciando el orden del capital y la sintaxis. Ay, lengua, aparta de mí este cuerno de la prosperidad clavado en tu ingle, suturada de chips, y cubre nuestras heridas con el bálsamo de los malos poemas. Cabe. Creo que a mí me leían por ser Fowill antes. Y ahora los buenos lectores me leen a pesar de ser Fowill. Y algunos se desencantan, ¿viste? Y dicen, no es tan impactante como era foto. Escribo para no ser escrito. Sí, pero creo que, al margen de que es un eslogan bastante bien logrado, me parece que es cierto, en mi caso. O sea, escribo para sentirme más dueño de mis actos que si leyera o si obedeciera a los estímulos del mundo. A la publicidad, a la música ambiental, a la oferta de libros, todo eso. Lo que yo escribí era muy difícil de metabolizar y era muy vulnerable. Era muy vulnerable. Y lo que yo pienso es completamente... Lo que yo pienso es completamente inadecuado. ¿Por qué me lo toleran? Porque me tienen miedo. Y me tienen miedo por el peso de la foto. Quiere decir, la foto y toda la pavada esa, ¿no? Eso lo aprendí de Leonidas Lamborghini, en aquel poema famoso sobre el arte poética, que decía, lo importante no es la belleza, nada. Lo importante es provocar miedo, ¿no? Lo importante es provocar miedo, ¿no? Lo importante es provocar miedo, ¿no? Gracias por ver el video.